Porque tú lo pediste Ha caído la noche Y el cielo comienza a llover Y el relámpago en mi ventana se deja ver Y poco a poco comienzo a recordar La noche aquella cuando bebí No me gustan miles de rosas para una rosa Y el rocío que se desliza sobre sus hojas Me gustan miles de rosas para una rosa Y decirte que por ti daría toda mi vida Porque aquella noche me enamoré de ti Porque aquella noche me enamoré de ti Porque aquella noche me enamoré de ti Es que tan solo bastó una sola noche Para quedar perdida y locamente Enamorado de ti Casito Records Por todo el Perú Y el rocío que se desliza sobre sus hojas Y el rocío que se desliza sobre sus hojas Y la noche me enamoré de ti Y el cielo comienza a llover Y el reláfago en mi ventana se deja ver Y poco a poco comienzo a recordar La noche aquella cuando te vi No me he puesto miles de rosas para una rosa Y el rocío que se desliza sobre sus hojas Me he puesto miles de rosas para una rosa Y decirte que por ti daría toda mi vida Porque aquella noche me enamoré de ti 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 Gracias Porque aquella noche me enamoré de ti Porque aquella noche me enamoré de ti Porque aquella noche me enamoré de ti Música Música ¡Gracias!